¿Cómo se puede disfrutar de los amantes de esta cultura? Bueno, ¿no recuerda el día? ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora va a comenzar? Bueno, el domingo es este domingo, el 12 de abril, a partir de las 9 y media ya se larga la carrera, así que les aconsejo que vayas temprano, se va a hacer la alargada en el campo de Puente Pessoa y de ahí se va a hacer un recorrido muy amplio, casi de 18 kilómetros, hay distintas categorías, van a saber a partir de las 9 y media. El informe que tienen, muchas categorías, algunos hacen una vuelta en este paseo, los que quieren disfrutar para que sea de toda la familia, 18 kilómetros, un paseo donde se pasa por terrenos de carretera de tierra, se pasa por un riacho, se pasa muy lindo la verdad, son muy lindos, senderos hechos a mano, la verdad que es muy interesante y les va a gustar mucho. ¿Pero lo organiza el municipio y a un otro, a una otra entidad? Lo organiza la fundación Martin Bike con René Sartor y también, y bueno, nosotros estamos en colaboración directa para todo lo que sea la organización del circuito y le damos todos los medios para que puedan realizar la carrera, ellos son los analizadores. ¿La primera vez que se realiza este tipo de evento en Chaco Corrientes? Esta es la segunda, la segunda, esta fue la segunda fecha del Correntino, el anterior fue el año pasado, Chaco Corrientes, la primera fecha del Chaco Corrientes y ahora se realiza el Campeonato Correntino, es el primero Campeonato Correntino. La segunda que se hace, pero es un nuevo circuito, es más amplio y más agradable. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Muchas gracias.